Como un PRI moderno, efectivo y eficaz, que busca acercarse sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, así como abrirse a las demandas de los ciudadanos, calificó la secretaria general de este partido, Ivonne Ortega, a la institución política después de que este fin de semana celebrara su Asamblea Nacional. En entrevista para el primer café por Canal 40, la exgobernadora de Yucatán aseguró que la Asamblea del Tricolor que se llevó a cabo este fin de semana fue de gran transformación tanto en los estatutos como en el programa de acción, así como el visto bueno a la reforma energética y fiscal. En cuanto a los estatutos, Ortega subrayó los cambios en lo relativo a que ahora se permitirá tener candidatos ciudadanos e independientes que consideró como una apertura del partido. Añadió que también se creó una página de transparencia para combatir los casos de corrupción y un organismo al interior que podría recibir recomendaciones al partido para, dijo, cumplir con las expectativas de la sociedad. Ortega Pacheco destacó la inclusión formal del presidente Enrique Peña Nieto en los estatutos en donde se le permite participar en la toma de decisiones.